Yo lo único que podría decirte es que yo aspiro a que la prudencia reine, que ha vivido Guerrero una etapa muy difícil, entendemos perfectamente el problema, estoy consciente del problema, pero yo apelo a la prudencia, a que Guerrero ha vivido una etapa de mucha convulsión y que yo también abonaré en todo lo que me corresponda para que la concordia, el entendimiento, la ruta que se ha seguido pueda proseguir, de tal manera que mi llamado es a que todos se conduzcan dentro del respeto a los demás, dentro de la ruta que se ha seguido de disminuir el conflicto, la confrontación, el respeto hacia todos los demás guerrerenses y yo apelo a la inteligencia de los líderes. ¿Quién se politiza por esto? Yo diría que no tiene por qué politizarse y yo apelo a la inteligencia de los líderes. Guerrero va avanzando en estos meses. Ha avanzado muchísimo, por supuesto, hay menos conflictos, menos confrontaciones, menos bloqueos y yo espero que continuemos así. ¿En seguridad, gobernador? ¿Cómo andamos? Pues ese es nuestro reto, nuestro desafío. Muchas gracias.